Nicaragua ha pasado por un proceso de transformación epidemiológico con relación al cáncer. En la actualidad el cáncer de mama constituye la primera causa de mortalidad en las mujeres nicaragüenses. Cada año se están diagnosticando más de 1.600 casos nuevos de seno, donde más del 50% son detectados de manera tardío. Y eso implica un costo enorme cuando vemos que más del 50% de las mujeres son detectadas en estadios avanzados de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el grupo que tiene mayor incidencia del cáncer de mama? Estamos hablando de las mujeres mayores de 55 años de edad. De acuerdo a las estadísticas nacionales, en este grupo de mujeres tenemos 97 nuevos casos por cada 100.000 mujeres. Pero cuando hablamos de mujeres en el grupo de los 35 a los 49 años, tenemos que la proporción de mujeres afectadas se baja enormemente a 23 por cada 100.000 mujeres. Agregó que solo el 24% de las mujeres nicaragüenses tienen la costumbre de explorarse los senos. Solo el 24% de las mujeres nicaragüenses tienen la costumbre de explorarse los senos y poder conocer, por ejemplo, cuando existe algo que antes no estaba ahí. Y cuando van al centro de salud, perfectamente pueden hacerse un papanicolado, pero no le piden al médico o la enfermera que haga una exploración de mama. Y eso es muy importante. Entonces, la primera acción que puede tomar la mujer para la detección temprana es el autoexamen de mama, porque le ayuda a reconocer su cuerpo, le ayuda a reconocer que era lo que antes no estaba ahí. Segundo, pedirle a un médico y a una enfermera del centro de salud o de su clínica médica previsional que le haga un examen clínico de mama. Y tercero, aprovechar los servicios que están disponibles, tanto en el sistema de la seguridad social como en el sistema de salud pública. ¿Cuáles son esos servicios? Ahora todos están haciendo ultrasonido mamario junto con biopsia en el caso de aquellas mujeres sospechosas menores de 49 años. Y en las mujeres mayores de 50 se está haciendo la mamografía en todas las unidades de salud hospitalaria de este país. No importa dónde es que esté viviendo esta mujer. Móvil cáncer dio a conocer la realización de la carrera Yo Corro por Ellas este 22 de octubre con un valor de 12 dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.